Música Representantes del movimiento Yo Soy 132 solicitaron al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco que se realice un tercer debate entre los candidatos al gobierno del estado, que se respeten los lineamientos de réplica y contrarréplica en el segundo debate que se llevará a cabo el domingo y que exista el derecho a mostrar documentos que prueben dichos y acusaciones. Que el Instituto se apegue al modelo de debate que se aprobó en la Comisión de Debates durante la sesión del jueves 12 de abril, que exista una mesa redonda que permita ver las reacciones de todos, derecho a mostrar documentos que aprueben sus aseveraciones, que el debate sea transmitido en todos los medios de comunicación. Los jóvenes de este movimiento estudiantil entregaron su petición a la Oficialía de Partes y fueron atendidos por el presidente del órgano electoral Tomás Figueroa Padilla. ¡Gracias!